Turning Red, la última película de Disney Pixar que se ha estrenado hace algunas semanas y digamos que esta película ha dado mucho de qué hablar, se estrenó a través de la plataforma de Disney Plus y ha tenido digamos críticas positivas y algunas que otras críticas negativas, pero nosotros estamos aquí para hacer este vídeo y decirle los 5 motivos principales por los que tienen que darle una oportunidad a esta película. Seas hombre, seas mujer, no importa el género, tú puedes disfrutar esta película, a lo mejor te puede gustar mucho o no te puede gustar tanto, pero nosotros aquí nos encargaremos el por qué tienes que darle esta oportunidad. Aquí están los 5 motivos por los que tienes que ver Turning Red, comenzamos. Desde mi punto de vista, esta película pues se toma el riesgo de presentarnos un tema que es muy poco habitual dentro de las películas animadas, más en concreto refiriéndome a Disney Pixar, el tema de la pubertad en las niñas, de cuando tiene su primer periodo y empieza a experimentar pues diferentes cambios y emociones en su cuerpo. Este tema es tratado de una manera muy inteligente a mi parecer, haciendo que el hecho de que nuestra protagonista se transforme en un panda rojo sea una especie de metáfora de ese momento en la vida que enfrenta una preadolescente y de cómo el sentirse así es parte de crecer y aprender a vivir con todos nuestros defectos y virtudes. Si bien no es la octava maravilla de la animación, lo que sí tengo que destacar es cómo diferentes técnicas de animación son implementadas al estilo clásico de Pixar. Se podría decir que la influencia de los animes es implementada aquí, ya que exageran situaciones vergonzosas o impactantes que están viviendo nuestros personajes, como son los acercamientos dramáticos al rostro, ojos muy expresivos y grandes y gesticulaciones exageradas en los rostros, además de las personalidades caricaturizadas de cada uno, y claro sin dejar de lado lo que es el buen humor que tiene esta gran cinta. Se los juro desde hace mucho que no disfrutaba tanto una película al grado de hacerme reír a cada momento, y a decir verdad no recuerdo ahorita no se me viene a la cabeza una película específica de Pixar, en la que me haya reído tanto con la buena comedia que puede llegar a contener. Por eso mismo también me gustó esta película, porque tiene esa esencia muy divertida, o sea, la comedia está muy bien implementada, meten los chistes en donde deben meterlos y no opacan otras situaciones que son como dramáticas y de repente tienen que salir con un chiste como tipo Marvel. Aquí eso no sucede, y la verdad es un punto más a favor de esta cinta. Algo que desde un principio me sorprendió es de que esta cinta está ambientada a principios de la década de los 2000, a comparación de otras producciones de Pixar, que si bien nunca te especifican en qué época se dan sus historias, de alguna manera puedes intuir que están más aterrizadas a la época actual. Pero en cambio aquí en Red te lo dejan muy en claro desde el principio, ya que puedes ver por ahí años como lo son, 1994 y el 2002, que es el año en el que se lleva a cabo esta historia. Y eso nos deja muy en claro que esta película pues tal vez no puede ser para todo el público, ya que va dirigida a todas aquellas personas que vivieron una adolescencia pues a principios de los 2000, y que dentro de su cultura popular predominaban lo que son las boybands, los tamagotchis, comprar revistas, los Dick's Man, comprar CDs, entre muchas otras cosas. Pero aún así, aunque no hayas vivido tu adolescencia en esa época, igual te puedes llegar a sentir identificado. ¿Cómo me sucedió a mí? O sea, yo mi adolescencia la viví a principios de los 2010, más o menos, pero me sentí muy identificada con ella por cuestión de que yo también tenía mi grupo de amigas, que éramos cuatro, y nosotros estábamos súper enamoradísimas de lo que era One Direction, que era una boyband muy popular de ese tiempo. Todo lo que hacían la protagonista de Red con sus amigas, yo lo hacía con mis amigas, y incluso llegamos a idear un plan también para ir a un concierto de One Direction, que al final no pudimos lograrlo. Pero son todos esos pequeños detalles que la verdad a mí me hicieron mucho conectar con esta película. Estoy segura que aún recuerdas ese corto de Pixar llamado Bao, el cual nos contaba la historia de una mamá china que se siente triste cuando su hijo adulto se va de su casa. Sin embargo, todo cambia cuando uno de sus dumplings compra vida y se convierte en un niño dumpling alegre de su sueño. Pues este hermoso corto fue dirigido por Domechi, que espero estar pronunciando bien su nombre, que ahora nos trae su primer largometraje, Turning Red, y a mi parecer hizo un trabajo igual o mejor de increíble que en Bao. Además de que este claro ganó como mejor corto animado en una entrega de los Oscar. También gran parte de la película está basada en experiencias de vida de su propia directora. De alguna manera, al igual que recientes películas de Disney, se hace mucho énfasis en la familia. Pero también nos enseña mucho en cómo nos sentimos nosotros con el compromiso que se nos impone al tener que ser el orgullo de nuestros padres. Como el hecho de no ser lo que ellos esperan es algo pues que nos llena de frustración y enojo. Y más aún si se trata de alguien que apenas va a empezar su adolescencia. No todo el tiempo tenemos que ser lo que ellos esperan. No todo el tiempo tienes que ser el hijo o hija bien portado, que nunca hace ni dice nada. Está bien equivocarse, cometer errores y hacer las cosas que te hacen ser libre y feliz. Con esto obviamente no quiero decir que hay que ser rebeldes y desentendernos de nuestros padres. A lo que me refiero es que es parte del proceso de crecer y también el hecho de que tus padres también comenten errores. No son perfectos, pero con el tiempo esta relación si se trata de bien de ambas partes puede llegar a ser algo asombroso. Y bueno pues ahora ya lo saben los invito a que le den una oportunidad a esta película y me cuenten que les pareció. ¿Piensan que es solo una película más de Pixar? ¿Te sentiste identificado o identificada con ella? ¿Se te hizo exagerada, divertida o simplemente te aburrió y dices que es la peor película que hayas visto? ¿Que no creo? Pero bueno me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios. Pues para hacer de este debate un poquito más interesante, interactuar entre todos. Y seguir haciendo este tipo de videos que próximamente espero poder traer mi opinión sobre la cinta de Animales Fantásticos. Los Secretos de Domodoro que está próxima a estrenarse. Y más por toda la controversia que trae detrás. Pero bueno espero sus comentarios. Pueden seguirme en Twitter que normalmente estoy publicando ahí opiniones sobre las últimas películas que he visto. Una que otra cosa personal. Y pueden contactarme ahí si quieren algún video de alguna serie o una película que les interese para que yo dé mi opinión. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un video. Y bueno chicos esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video, chao. Chau. Chau.